El sombrero de las palabras Bienvenidos, la palabra de hoy es zozobrar Significado 1. Dicho de una embarcación, peligrar por la fuerza y contraste de los vientos Significado 2. Perderse o irse a pique Significado 3. Dicho especialmente de una empresa, fracasar o frustrarse Significado 4. Estar inquieto o desazonado por la inseguridad respecto a algo o por la incertidumbre sobre lo que conviene hacer Significado 5. Hacer zozobrar Primer ejemplo Mientras su bajillo zozobraba cerca del pérfido faro, el capitán un aleatorio rat miraba con preocupación su cofre En cuanto desembarcaran, ordenaría a sus ratas cavar un profundo hoyo, enterrar el cofre y después, después las mataría y las sepultaría junto a su tesoro Segundo ejemplo La prometida que entra en la casa del amor con los ojos vendados hará zozobrar su futuro Saludos estimados La prometida que entra en la casa del amor con los ojos vendados hará zozobrar su futuro La prometida que entra en la casa del amor con los ojos vendados hará zozobrar su futuro Gracias.